Se fueron yendo Un chamamé en modo menor, como nos gusta a nosotros los entrurrianos. Se fueron yendo los aromos y el chañar Como espantado del veneno y del avión Marchó enredada entre marañas de espinal Pa' los virachos una límpida oración Se fueron yendo y ni piensan en volver Sabios cantores de un idioma montarás Un trueque sucio les cambió su tajamán Por las ciudades donde es leña ni andúas Se fueron yendo sin saber si volverán Como si sabe por qué canta este sorzal Pájaro libre que reclama que hoy día caer Un verde gris, otro es patrón y el barro es sal Un verde gris, otro es patrón y el barro es sal Se fueron yendo las viznagas y el chirical Si hasta las plagas dicen hoy no tienen fe Si ven la tierra extrañando algún linar De cuando era ceibotrino, aguada y miel Se fueron yendo los lirismos del cantar Ya no hay estilos ni guitarras con pallet Porque se sabe que la mano al desmontar Siembra las hojas y no leyendas del montiel Se fueron yendo sin saber si volverán Como si sabe por qué canta este sorzal Pájaro libre que reclama que hoy día caer Un verde gris, otro es patrón y el barro es sal Un verde gris, otro es patrón y el barro es sal Un verde gris, otro es patrón y el barro es sal